Autovil presenta Sistema de frenado autónomo de emergencia ¿Sabes qué? Papá dice, el Hyundai i30 frena solo si te vas a chocar. ¡Te salva de accidentes! Cuando mamá o papá van conduciendo, a veces un conductor justo delante frena de golpe. ¡Un loco! dice mamá. O se distrae por tu culpa. O por la tuya. El Hyundai i30 tiene delante unas cámaras para vigilar a otros coches y a la velocidad a la que te acercas, por si tú no te das cuenta. Y frena si vas demasiado rápido. Igual tú te despistas, pero él no. Dicen que lo compraron por nosotros, porque evita accidentes y ahora van más tranquilos. Y porque a papá le gustaba mucho. Sí, yo creo que por eso también. Y creo que por eso también se hace más brillar. ¡Chau! Gracias por ver el video.